Muy buenas tardes. El presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, felicitó a los instructores de arte con motivo de conmemorarse hoy el Día de Estos Profesionales. El mandatario cubano expresó su confianza en los instructores para seguir transformando los barrios, también desde la sensibilidad que despierte el arte, apuntó. Señaló además que en ninguna comunidad, escuela o casa de cultura, falta ese imprescindible y hermoso trabajo. A propósito de la jornada conmemorativa por el Día del Instructor de Arte, fue inaugurada la muestra fotográfica Brigadista Soy. Este 18 de febrero se celebra el Día del Instructor de Arte. Entre las actividades que incluye la jornada que se extenderá hasta el próximo 25, se inauguró la exposición de fotografías Brigadista Soy, que muestra al instructor en sus diferentes campos de acción, talleres, grupos de creación, guerrillas culturales y actividades comunitarias. Yo insisto en el trabajo cultural comunitario integrado, no es solo la figura del instructor de arte, digamos que tengamos que darle un rol protagónico a ese profesional que está allí, pero que tiene que incidir la salud, todos los factores de la comunidad, las organizaciones de masa, para que ese trabajo cultural comunitario, que no es llevar una actividad a ese barrio, sino que lo que está allí, ese desarrollo endógeno que está en esa propia comunidad, nosotros logremos identificarlo y podamos sostenerlo en el tiempo. Más de 11.000 miembros de la Brigada de Instructores de Arte existen en todo el país. El trabajo cultural comunitario resulta imprescindible dentro del quehacer de esos profesionales. La jornada por el Día del Instructor reconoce la labor de esos creadores, pretende propiciar escenarios de apreciación y capacitación, y resaltar el taller como espacio inclusivo. Leti Alvarado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Miles son los instructores de arte que regalan su saber para incentivar en escuelas y comunidades la vocación por la creación artística. El siguiente material nos acerca su labor desde las voces de varias generaciones, algunos de ellos actualmente asumen la dirección de importantes instituciones culturales de nuestro país. Cada 18 de febrero, Cubo homenajea el quehacer de los instructores de arte. La fecha recuerda a la joven instructora Olga Alonso, fallecida tempranamente en su afán de llevar el arte a las comunidades rurales del país. Era precisamente esa la misión de un instructor, hacer de la cultura un bien accesible a todos, fomentar el talento y la vocación artística de los pobladores de cada rincón de nuestra geografía. Hoy esa misión crece y se consolida, gracias a la dedicación de miles de profesionales que asumen la tripla tarea de crear, enseñar y promover nuestros valores estéticos. Soy resultado del movimiento de artistas aficionados, y precisamente en un municipio como Jovellanos, porque soy matancera, y fui el resultado de esa formación desde un taller, desde un grupo artístico que estaba al lado de esa casa de cultura y desde un instructor de arte, de esa primera generación que formó a inicios de la revolución y que también tuvo a bien sembrar en cada uno de esos niños que integrábamos los talleres, ese bichito por el arte. Para mí ha sido un gran privilegio y una dicha muy grande haber sido formada como instructora de arte, ya que me dio las bases para de alguna manera poder encauzar la responsabilidad que ahora tengo. Un orgullo para mí, ser instructora de arte, y no me imagino haber sido otra cosa que no sea esta hermosa labor que como bien nos dijo nuestro comandante en la graduación de 2004 en Santa Clara, adelante, abanderados de la cultura y el humanismo, una vida de gloria les espera. La cultura y el arte cubanos se multiplican con el quehacer de cada instructor de arte, que siembra desde la comunidad, la escuela y la familia, el amor por crear. Gabriela Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso Grau, y directivos de ese sector compartieron con creadores de la provincia de Artemisa. Además, evaluaron la calidad de inversiones en instituciones culturales. La vida cultural en Artemisa regresa paulatinamente a la normalidad. La buena noticia es que lo hacen con una mejor situación en las instituciones. El Cine Juárez, con capacidad para 800 personas, es un centro de uso polivalente para el disfrute del arte. La asociación Hermanos Saiz ve con mejores luces la suerte de tener una sede. El ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, recibió detalles del proyecto que permitirá convertir al inmueble en un hermoso espacio cultural. Otra de las instituciones visitadas fue la Casa de la Música perteneciente a Legren. En ese centro, el titular del sector compartió con los creadores sobre temas como la ejecución del presupuesto en función del desarrollo cultural del territorio. No podemos seguir haciendo programación cultural olvidado de lo que pasa en los barrios. Los barrios hay que ponerlos dentro de la programación. Hoy, nuestra vanguardia tiene enfrentación a un gran reto. Tiene un público ahí esperando por ello. ¿Cómo? Sin desdecir de ese trabajo, sin bajar los niveles de calidad, sin hacer una sola concesión, podemos llegar nosotros a esos espacios y podemos hacer esa contribución. En el encuentro se escucharon historias de instructores de arte de la Brigada José Martí. El destacado instrumentista Valentín Puentes agradeció al país la protección salarial que recibió durante la pandemia. El director de la Escuela Elemental de Arte contó de su satisfacción porque en esos duros meses los alumnos no se desvincularon del aprendizaje y los trabajadores fueron un equipo todos estrella para enfrentar a la COVID-19. De la plantilla que teníamos nosotros, 126 trabajadores, 83 participaron en la zona roja, que prácticamente ministros dejaron su vida. O sea, participaron en la zona roja en la escuela. Con singular compromiso también se escuchó al director de la Casa de la Música para quien las utilidades de la entidad sirven para promover las mejores expresiones de la cultura local. Pues tener que una empresa que tiene que ser sostenible, sostenible también con el pensamiento de una cultura integradora. No puedo decir que esto es cultura, una para allá, otra para acá. No, 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 es una sola. Tiene que existir una sola cultura porque si no se enojó a la revolución de verdad. El Comité Provincial de la UNIAC aprovechó la ocasión para conferir el sello aniversario 60 a escritores y artistas artemiseños, además a la Dirección Provincial de Cultura y Arte. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Presentados por la Premio Nacional de Literatura Nancy Morejón, los poetas ecuatorianos Aleida Quevedo y Edwin Madrid compartieron su obra en Casa de las Américas. La Premio Nacional de Literatura de Cuba Nancy Morejón afirmó que la escritura de Aleida Quevedo y Edwin Madrid se adhiere a la piel de su natal Ecuador con una voluntad de estilo que los hace únicos dentro del modo literario de la poesía latinoamericana de nuestros días. Aleida Quevedo ha publicado 10 libros de poesía, es periodista y gestora cultural. Edwin Madrid es poeta, ensayista y editor. Ecuador posee el Premio de Artes Literarias del Ministerio de Cultura de Ecuador. De él se ha dicho que es una de las voces más necesarias de la poesía latinoamericana. Loli Esteves, Sistema Informativo. Finalizan así las notas culturales. Buenas tardes.